Literalmente estamos hablando de un coche de 3 millones de dólares aparcado aquí en la calle como si nada Que por cierto me acabo de dar cuenta que tiene un dígito A saber que pez gordo anda por aquí amigos míos Miren como van los escoltas aquí en Dubai, en este panorama Puro camionetote, o sea, wow Entonces se ve mafioso amigos míos Este por ejemplo, se van a reír de él porque tiene 5 dígitos Entonces si tienes un McLaren y no tienes 4 dígitos, ¿qué pasó carnal? Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Está claro que Dubai probablemente es uno de los lugares donde más coches de lujo nos encontramos por metro cuadrado Y hoy amigos míos lo vamos a estar poniendo a prueba Porque es muy fácil en una concesionaria y enseñar los coches más exclusivos que tienen a la venta Pero queremos demostrar que realmente estos coches se ven en las calles Porque será marketing, será una realidad de que hay coches abandonados, de que hay coches de lujo O simplemente será todo un escaparate Hoy con Dominguero van a estar a punto de descubrir si realmente es escaparate que tienen estas locuras de autos O si realmente se encuentran estas joyitas en la calle aparcadas como si nada ¿Están listos? Abroches el cinturón de que se vienen curvas Vamos a ver que nos contamos por la calle, dentro de acción Antes de comenzar el vídeo quiero decirles de que lo más costoso en Dubai no son los coches sino las placas Ya que han llegado a pagar más de 10 millones de dólares por tan solo un dígito Y hoy van a entender de lo que me refiero, así que sin más vamos al lío Miren que locura amigos, wow, desde luego que empezamos duro el vlog Miren amigos nada más lo que nos hemos encontrado, un McLaren de 3 dígitos Esa matrícula vale más que el McLaren, con eso les digo todo Así que amigos míos vamos a empezar donde yo aparqué que literalmente esto es el fin del parking Todo esto es parking y yo tuve los huevos de aparcarme al lado de un miembro de la familia real O de alguien que realmente ha pagado una gran cantidad Ya para empezar el dígito X es uno de los dígitos favoritos Y solo por tener la X que por cierto el mío también lo tiene Pues ya estás pagando más, pero 5 dígitos es el stock Aún así este podría venderse por dinero Pero cuando tienes 2 dígitos y una buena letra esto se dispara Así que tenemos aquí un Rolls Royce Hooligan que debe ser probablemente de alguien de la familia real Porque son los que utilizan este tipo de vehículos Al lado de los yatecitos tenemos aquí una Brabus del año con 4 dígitos Y aquí tenemos todos los yatecitos que vamos a ver en un rato Aquí María ya la está liando Pero está ahí dándole el culito a un Bentley Y este coche lo que le hace especial es que pese a que tiene 5 dígitos Tiene 8, 8, 8, 8 ¿Qué pasa si te ha roto? Se me rompió Imagínate y llegas a rayar el carro Se le cayó justo aquí delante María Julisa, señora María Julisa Pero sí, esto es una muy buena joyita amigos míos Por aquí tenemos otro Rolls Royce Pero la verdad que nunca había visto este diseño Este es el modelo que acaban de sacar al mercado Y como pueden observar siempre si es de un local o de un empresario Nunca va a tener 5 dígitos Porque no es solo tener el coche sino tener menos dígitos Porque si no se considera como coche alquilado O no tienes el caché suficiente para llevar ese carro Y a momento de curiosidad les diré que las Infinis están súper cotizadas Han subido muchísimo el valor No tan solo aquí sino en todas partes Como aquí hay mucho desierto, aquí hay mucho off-road Entonces tienen las toyotas de estilo Baja California Por aquí tenemos otro Rolls Royce Como pueden observar es el coche de excelencia de chauffeurs Tres dígitos Y aquí todas las mamalonas están completamente modificadas Por ejemplo esta está modificada por Urban Aquí también se ve mucha Range Rover Entonces este tiene 4 dígitos Y por aquí van llegando más joyitas amigos míos O sea miren eso Una Urus ¡Qué joyita lampo! Pasa fina ¿no? Y va llegando uno como tu carro allá Mira cómo es Sí, ahí me están haciendo la competencia Mismo color y todo ¿eh? Sí, escoltado de una mamalonix Para que le midan carnales Miren nada más amigos míos Uff, qué bonita mamalona va detrás También aquí hay mucha mamalona Es que amigos míos miren qué combo Este por ejemplo se van a reír de él Porque tiene 5 dígitos Entonces si tienes un McLaren y no tienes 4 dígitos ¿Qué pasó carnal? Cuando tenemos aquí un Bentley Y aquí casualmente de Bentley en Bentley Y tiro porque me toca ¿eh? Y esto amigos míos literalmente Es tan solo el parking de un evento O sea esto es un día normal y corriente aquí en Dubái Uff miren esta es la X6M Competition Esta es como la de mi amigo Sergi Está bien rica ¿eh? Hablando de coches de excelencia Coches para manejar a sus empresarios A sus locales No hay nada mejor que una Mercedes Que normalmente son Maybach Como el modelo que tenemos por aquí Que es básicamente una marca Que se dedica a modificar las Mercedes Para que sean más lujosas aún Y ambas son Maybach Como pueden observar Si tienes el simbolito Por dentro son estilo limusina Y la verdad es que son muy buenos ¿Cómo qué te parecen estas meches Para ir al yatecito? Me gustan los dos colores Me gusta el diseño A lo mejor eran hermanos o familiares Y vinieron los dos con el par ¿no? Con el par De hecho Mira este tiene tres dígitos Y este tiene cuatro Y es uno 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 Exacto Muy buena observación María va aprendiendo Cuando se repiten los números Incluso vale más No te hacen solo los dígitos Sino la letra Y si son capicuas o no Y obviamente después del parking Te vas aquí todos los yatecitos Porque obviamente vienes con los cochazos Y te subes en tu yatecito O también puedes ir en taxi amigos míos O puedes agarrar uno Y pues darte el paseíto Y seguimos encontrándonos más joyitas Tenemos aquí Benly Mustang Song Benly Y por ahí otro Rolly Que lo que me gusta de este Rolly Es que tan solo tiene dos dígitos Amigos míos Aquí hay gente que viene a gastar Amigos míos Y uno de mis favoritos Viene este F8 Tributo Uff Y esos interiores están espectaculares Mamita mamita Y una de las cosas que me encantan De este coche Es su traseíto Uff Esto es que son más de traseas O de frontales Miren el motorcito Cosa fina Como que se me antoja uno para el canal O sea amigos míos Miren el nivel de camionetas O sea Es una detrás de otra O sea Esto es un no parar Y Aquí puro dos dígitos Aquí si no es de dos dígitos No te aceptan Y bueno amigos míos Llegó la noche Y seguimos viendo Cochecitos Y más que carrazos Lo que estamos viendo Son matrículas pequeñas O sea No por tener un solo dígito Significa que vas a tener Un cochazo Por ejemplo Este coche no es tan lujoso Pero con este te podrías comprar 100 coches como este Y pues aquí Obviamente Algo más lujoso Dos dígitos Lo cual no está nada mal Lo cual es una joyita Este es un SLS Que se lo voy a enseñar por delante Porque ya ves que es uno de mis Mercedes favoritos O sea Está Uff Precioso Miren esto nada más Amigos míos Este se abre Las puertas de gaviota Les dejo aquí una foto También les quería decir Que no es lo mismo Tener tres dígitos en Dubai Que como pueden observar Ahí pone claramente Dubai Esto es una A La A cuesta más Que por ejemplo Tenerlo de otro estado Como podría ser Ashman Por ejemplo Tres dígitos de Ashman Obviamente vale mucho menos Que tres dígitos de Dubai Porque son diferentes Emiratos Y los más costosos Efectivamente son Dubai Y Abu Dhabi O sea amigos míos Miren como van los escoltas Aquí en Dubai En este panorama Puro camionetote O sea Wow Entonces se ve mafioso Amigos míos Y a modo de curiosidad Les diré que la Defender Es uno de los coches favoritos De los jeques Y de los empresarios De la zona locales Por sus capacidades de off-road Y ven aquí detrás O sea Ni siquiera había visto El McLaren Casualmente un McLaren De Batman De tres dígitos Wow Por ejemplo Este es un 720S Si quisieras una S Y un 720S Está súper cotizado Porque todo el mundo Que tiene un McLaren 720S Quiere esa matricula Mi amor Eres tú Mira Tu representación En Dubai La Range Y en México La Mamalona Es un combo eh Así te conocí con la Mamalona Un poquito más bajita Pero así eh Así me conoces Ay que bonito Eso nos representa a los dos aquí De hecho Y a modo de curiosidad Les diré que quizás Ustedes ven aquí detrás Una camioneta Mercedes Normal y corriente Que pasa desapercibida Pero ese es el objetivo O sea Literalmente igual que los Maybachs Que de hecho Para que no haya visto uno Les dejo aquí unas tomas De cómo son Estas están completamente Modificadas por dentro Como las que hemos grabado En varias ocasiones Les dejo aquí unas tomas Y dentro Tienen Playstation Tienen cama Tienen hasta ducha Y Y Viene un Lambo O sea Amigos míos Estoy intentando grabar Y no doy para tanto En lo que viene Es el Lambo Sí Es que hay demasiado Que grabar Miren Ahora Para que tengan Las Defenders O sea Esta Defender Está bien mamalona O sea Está bueno Porque es así Estilo off-road Y miren O sea Está completamente Blacked out En otros países O sea Ir así de negro Estaría prohibido Pero aquí Por el tema De la privacidad Eh Se fue el Lambo Por tanto Por darme las de Por darme las de Crack Se nos fue el Lambo ¿Dónde se fue? Sale Bueno no se preocupen Vamos a ver muchos más Lambos Entonces Sigamos la venta Ustedes saben Lo que es el máximo flex O sea El máximo vacileo El máximo mamoneo Es tener dos dígitos Un dígito En un coche bien X Como podría ser Un Toyota Yaris Un Sur Pónganse O sea X comparado con lo que estamos viendo No estamos desprestigiando Esos coches Eso es decir Mira Tengo todo el dinero del mundo Y voy con este coche Eso es ser Vamos Humilde Ser humilde Pero Verso en Dubai Y aquí tenemos El mejor ejemplo O sea Miren Es una Ram Que hace algo que llega Debe de llegar Por modificaciones Con dos dígitos O sea Con esta te podías comprar Mil Rams Amigos míos Bueno No sé si mil Rams Pero unas cuantas sí Entonces bueno Tiene motor Gemi O sea Esto es una joyita O sea No me malinterpreten Pero normalmente Ese tipo de matrícula Se lo ponen a coches Más exóticos Y la verdad es que Yo creo que una vez Vi un Toyota Yaris Con dos dígitos Y es como que la gente Se lo queda más mirando Que cualquier super coche Miren esto nada más María ya estaba aquí Observando Sí Qué locura La seguridad que hay aquí Descapotado Y este coche es un clásico Amigos míos Este coche vale más Que Cualquiera en la actualidad Y les voy a enseñar El interior Porque ya que está abierto Amigos míos Pues aprovechamos Lo tengo aquí descapotable Porque Para qué capotarlo Uf Qué joyita Bien Wow Ustedes qué opinan De esta joyita Lo que me sorprende Porque tienes Cinco dígitos Obviamente No todo el mundo Comprará cinco dígitos Y no significa Que por tener cinco dígitos Sea alquilado O por tener cinco dígitos Significa que no tengas dinero Simplemente No todo el mundo Se gasta el dinero En esa mamada Porque realmente Pues es una Es un trozo de plástico ¿Tú te gastarías eso? No Bueno Si tuviera diez millones De Dólares De Deer Hams Mira Yo tengo Mira yo cuatro dígitos Pero la verdad Que me compré La nueva camioneta O el nuevo auto Vamos a agarrar una De tres o cuatro dígitos Para que vean Que somos dubayenses Para que vean Que pedo Yo la verdad Que sí Yo era uno de esos Ya una vez Que vives aquí Tanto tiempo Como que se te pega Es parte de la cultura Amigos míos Si tienes cinco dígitos No Tú vas a pasar Una merced De dos dígitos Esto es un no parar Amigos míos Y esto es un día Normal y corriente O sea Para que Se den cuenta Ahí está el Lambo Miren Tenemos aquí Una Brabus De tres dígitos Y por ahí Por ahí está el Lambo Que se nos había escapado Hace un rato Que creo que tiene cinco dígitos Por eso se escapaba No creía que lo grabábamos Sí, dijo Dije que no quiero causar vergüenza Carnal No creo que me quemen No creo que me quemen Normalmente los que tienen cinco dígitos Son más propensos a ser alquilados Que bueno amigos míos No tiene por qué Pero no es algo 100% declaratorio Por ejemplo Yo mi R8 Nunca le llegué a comprar Cuatro dígitos Porque ya tenía en la camioneta Y pues amigos míos Si es un Si es un gasto Bueno aquí Tenemos aquí los paques Echando unas buenas fotitos Este tiene cinco dígitos Pero bueno Mira una Mercedes por ahí Qué locura ¿no? Es uno para Ay mi bichota Ya qué bonita Combina con el Lambo Grábala Ahí también hay bichotas Amigos míos Algo que nos sorprendió muchísimo En España Es que no hay camaros No se comercializan Aquí hemos visto muchos Entonces ya María Se siente como en casa Como en hermosillo Sí, yo ya me siento Como en hermosillo Con una bichota ¿Qué? Tiene cinco dígitos ¿Eh? Ahí nos falló Hasta que no encuentre Una de dos dígitos No voy a quedarme quieta Bueno Aquí casualmente Un Rolls Royce Y pues Yo creo que ha llegado La hora amigos míos De regresarnos al coche Porque podía Seguir grabando Y grabando Y grabando Y esto no se acabaría O sea Esto es uno para Estamos literalmente En un parking Sin más Y las joyitas Que hay por estos lares Nunca acaban Amigos míos Tenemos aquí Una Suzuki Jimny De tres dígitos Esta es como la que yo tengo En Dubai Pero es el kit Mercedes A ver Os lo voy a enseñar Miren esa chulada Amigos míos Wow Qué pasada Y tiene el símbolo De FASA Que es el jeque árabe Dejan tu like Si les escuché Ya que hicíamos una así Esta es otra locura Qué bonita Amigos míos No se van a creer Lo que me acabo de encontrar En la calle Ni más ni menos Que un Bugatti Chiron Uno de los autos Más costosos Exclusivos que hay en la zona Miren esta joyita Estoy flipando Para que vean Que realmente sí se ven O sea Estamos aquí en pleno tráfico Esta es la calle Qué locura Wow Está precioso Miren el interior Uff Les gustaría que grabáramos Uno más en detalle Y es el de 110 años De Bugatti Miren esto Tiene un motor W16 Oh La verdad es que no me esperaba Encontrar uno por la calle Y aquí lo tienen amigos míos Para que lo gocen Literalmente estamos hablando De un coche de 3 millones de dólares Aparcado aquí en la calle Como si nada Así que bueno amigos míos Nos despedimos De este culito Que no me enteré yo Que pase hambre Y sigamos viendo Qué opciones más Nos encontramos Vayamos donde vayamos Nos encontramos Cochazos amigos míos O sea Tenemos aquí un porchecito Tenemos aquí una Urus Y otro Rolls Royce Casi nada para el cuerpo Y bueno por ahí A escondidas Abandonada Tenemos ahí una G-Wagon Amigos míos O sea No les voy a negar También encontramos coches normales O sea No se crean que No hay Kias por ejemplo Pero pues nos estamos Enfocando en los buenos En los cotizados Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que tiene un dígito Como pueden observar Pone KSA Que es Kingdom of Saudi Arabia Wow A saber Qué pez gordo Ando por aquí Amigos míos Y bueno amigos míos Vinimos a una zona Que es completamente diferente O sea Estamos en un barrio Completamente normal Ni siquiera tan lujoso Y esto es un parking Y échale un vistazo Amigos míos Es la una y media de la noche Y miren qué locas Nos encontramos por aquí Para empezar Nos encontramos aquí Un Rolls Royce Hooligan Estamos al lado De la carretera Bueno este Audi Como que ya pasa desapercibido ¿No? Por ahí tenemos Casualmente un Ferrari Por aquí tenemos Una Mercedes Por aquí tenemos Un Rolls Royce Y al lado Esto es un Ferrari Roma Que de hecho A modo de curiosidad Para quien no lo sepa Es el nuevo coche base De Ferrari Que se supone Que es el más barato Pero amigos míos O sea Estamos hablando De unos 250 mil dólares De barato No tiene nada Pero pues más asequible Dentro de Ferrari Amigos míos No se lo van a creer Pero mientras están andando Por aquí El dueño justo acaba de salir Y me ha dado el acceso Al Ferrari Roma La verdad es que nunca Lo he visto por dentro Así que quiero que ustedes Me acompañen Que de hecho Aparentemente muy pocos O sea Literalmente lo acaban de salir Y miren la llave Amigos míos Qué locura Así que Vamos a ver Esas lucecitas Lo que es de noche Y obviamente No se está viendo muy bien Pero pues vamos a ver De qué se trata el asunto Acompáñenme Ok Ah o sea Esto se mete para adentro Miren Bueno Déjese un buen like Si les gustaría una review Porque pues me va a hacer amigo del dueño Eso es lo que me gusta de Dubai Y en Ferrari Roma Ya se juntaron aquí varios amigos Que Que son muy abiertos Y es muy fácil hacer contactos Obviamente les dije que era Que estaba bloggando Y me dijeron Ah Javi y yo te lo voy a enseñar Entonces espero que les haya gustado este video Esto está solo un apretivo De lo que sirve en las calles Dejes un buen like Si les gustaría Que se los enseñamos Más en detalle Y recuerden que esto está solo En la calle Imagínense lo que podemos ver En los garanjes exclusivos Porque obviamente Aquí no se contaba Ferrari Etcétera Pero lo bueno Está en garanjes privados Tampoco se lo voy a negar Raramente van a ver Un Bugatti en la calle Pero si ven muchos Ferraris Incluso abandonados Que también sería una buena idea Grabar contes abandonados Pero bueno Rápidamente les voy a enseñar El Ferrari Roma Que básicamente es una pantalla táctil Me recuerda al Lamborghini Evo Y pues Bastante austero diría ¿No? O sea No es súper mega lujoso Pero la verdad es que Es una buena especificación Y algo que me gusta Es que es de 400 O sea Son muy estrechitos Pero no está nada mal A ver Lo voy a encender Ah y es todo táctil ¿Eh? Guau Ok ya me ha gustado más Miren La pantallita Aquí tenemos el Roma Eso es muy importante El instructor Guau La que nada mal Me gustó mucho Es una buena joya Amigos míos A ver Vamos a pisarlo A ver que tal suena Miren nada más La verdad es amigos míos Es que yo siempre Quiero un aventador O sea A mí en qué bonito Es como una nave espacial Aunque la verdad es que Como que Los interiores no se han renovado mucho Entonces vamos a ver Qué tal suena esta bestia ¿No? Qué loco que de estar Grabando coches en la calle Me hayan puesto las llaves No me lo creo A ver Esto suena espectacular Esto suena más que el propio Ferrari Esto es una joyita ¿Ustedes qué dicen? La verdad es que yo llevo tiempo Quiendo un Lamborghini Y si tuve que comprar uno Yo creo que saltaría directamente Al aventador En el lugar de ¿Ustedes qué dicen? Qué locura Amigos míos Otro rollo Y como pueden observar Todos tienen sus cuatro plaquitas Amigos míos Porque pues chavales O sea Si tienes un coche de lujo Lo tienes que tener de cuatro placas Y amigos míos Miren nada más Qué buen combo Tenemos aquí un Huracán Tenemos un C8 Tenemos un F4 Tributo Y aquí casualmente Un R8 Y justo al lado de ese parking Nos encontramos más joyitas Aquí hay una Mercedes Tenemos por aquí Un Huracán Que la verdad es que está precioso O sea miren esos rines nada más Y por ahí tenemos Un pedazo de Honda Civic Pero la verdad es que Se está ahí echando ojitos Con otro huracán Ese es el Spider Y como pueden observar Ni siquiera estamos en los rascantinos O sea son edificios Mucho más asequibles Son zonas más locales No estamos en la zona De los yates No estamos en zonas De alto standing Y pues nos encontramos Muchas joyas por aquí Y la verdad es que Esto es un no parar amigos míos Esto es un día normal Aquí en Dubái Y bueno amigos míos En cuestión de segundos Se unieron nuevas joyas O sea a mí que locura Y está una al lado de la otra Yo no sé con cuál De todos estos de acá O sea tenemos aquí El Ferrari Roma Que está haciendo hace un segundo Y tenemos aquí El Lamborghini Tenemos otro aventador Y casualmente Tenemos tres Rolls Royce Aquí Uno detrás del otro Así que bueno familia Espero de que les haya gustado Este concepto Dejen su buen like Si les gustaría Una parte número 2 Recuerden de que esto Es tan solo un video Enseñando los coches Que me encuentro por la calle Si les gustaría Que fuéramos a garajes privados Que obviamente Son coches más exclusivos Así que dejen su buen like Si les gustaría Una segunda parte Y nos vemos En el próximo videito En tan solo unos días Háganme saber en los comentarios Que coche les ha gustado más Y con cuál se quedarían Y la verdad Que está difícil la decisión Hasta la vista Por mi ya Chau Chau